Muy buenas tardes, estimados amigos, los saludo con mucho gusto, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Hoy es día viernes 21 de julio del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con más de 38 años de trayectoria profesional, a través de los cuales en todos los casos conforme a estricto derecho y con eficacia hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. También soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero y de lavado de dinero. Y he impartido durante más de 30 años miles de conferencias y cursos fiscales en todo el territorio nacional. También desde hace más de 30 años contamos con clientela en todo el país. Bien, estimados amigos, en este video vamos a dar o a impartir la segunda parte del curso gratuito Conoce cómo te vigilan y reportan los bancos desde 2004 por lavado de dinero. El pasado 11 de julio de este año subimos a nuestro canal de YouTube un video titulado En 2023 conoce cómo te vigilan y reportan los bancos desde 2004 por lavado de dinero, curso gratuito, que por la extensión del tema no fue posible abarcarlo en un solo video y hoy pues en este video vamos a continuar con la exposición de ese importante tema y hoy sí, primero Dios, vamos a concluir la exposición de este tema que todos los mexicanos debiéramos conocer para saber cómo desde el año 2024 nos vigilan y nos reportan las instituciones bancarias cuando hay indicios de que probablemente estemos lavando dinero. Bien, vamos a empezar con las operaciones relevantes. Toda esta información fue escrita por nosotros en 2004 y 2005 y toda esta exposición la consignamos en este libro discrepancia y lavado de dinero cuya primera edición se publicó en abril de 2005. Hace ya 18 años que escribimos lo que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Bien, empezamos sin mayor preámbulo. En el Economista del 5 de febrero de 2001, página 17, se publicó el artículo de Ana María Rosas titulado Hacienda debe checar joyerías y notarías por lavado, que consignó que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la República y la Secretaría de Hacienda han iniciado un análisis conceptual sobre lo que implicaría revisar las operaciones sospechosas, transacciones por más de 10 mil dólares que realizan las agencias de viajes, joyerías y notarías públicas a fin de elaborar un nuevo ordenamiento para detectar el lavado de dinero en esas actividades. Fuentes relacionadas con este proceso explicaron que esto forma parte de los compromisos de mediano plazo que adquirió el Gobierno de México en el seno del llamado Grupo de Acción Financiera GAFI cuando ingresó a este grupo en marzo del año pasado, en marzo del año 2000. Bien, esta nota periodística salió publicada el 5 de febrero del año 2001, hace más de 22 años. Bien, y la disposición, recuerden ustedes que estamos hablando nosotros de lo que desde mayo del 2014 consignan las disposiciones de carácter general que en materia de lavado expidió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a las instituciones bancarias. En ese año, 2004, se publicaron reglas de carácter general para cada una de las distintas entidades financieras, casas de bolsa, instituciones de fianzas, aseguradoras, etc. Y en este libro nosotros describimos, desglosamos el contenido de las disposiciones de carácter general que expidió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mayo de 2004 precisamente para prevenir, identificar el delito de lavado de dinero para las instituciones bancarias, en los bancos, reglas que son idénticas, salvo ciertos ajustes, a las reglas de carácter general que se expidieron respecto de todas las demás entidades financieras. Bien, en las disposiciones de carácter general aludidas, se señaló que para los efectos de las presentes disposiciones se entenderán por instrumento monetario, en el caso de las operaciones relevantes, los billetes y las monedas de los Estados Unidos mexicanos, o los de curso legal en cualquier otro país, dólares, euros, etc., cheques de viajero y las monedas acuñadas en platino, oro y plata, por ejemplo, los centenarios. También en las disposiciones de carácter general se señala que para los efectos de las presentes disposiciones se entenderá por operación relevante la operación que se realice con los instrumentos monetarios antes señalados por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América. Como lo dijimos en el video anterior, ya de algunos años para acá, está tan moderna, tan actualizada, las tan actualizadas los sistemas informáticos de los bancos, que ya no se consideran como operaciones relevantes, únicamente aquellas cuyo monto es igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares, sino que desde hace algunos años son operaciones relevantes aquellas cuyo monto igual o superior es equivalente en moneda nacional a 7 mil 500 dólares. Hoy se supervisan más operaciones como relevantes que las que se supervisaban en el año de 2004. En estas disposiciones de carácter general se establece que los bancos deberán emitir trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus reportes de operaciones relevantes a más tardar 10 días hábiles después del cierre de operaciones del último mes del trimestre correspondiente. Nosotros decimos en este libro, todo cliente que realice operaciones por un monto igual o equivalente a 10 mil dólares se considera sospechoso de estar lavando dinero, por lo que dicha operación relevante debe ser reportada por el banco para que la Secretaría de Hacienda investigue la probable comisión del delito de lavado de dinero. Si el cliente, para eludir este control, ingenuamente fracciona o parcializa sus operaciones, ello será detectado por el banco el que considerará que tales operaciones son inusuales, por lo que también deberá reportarlas para que la Secretaría de Hacienda investigue la probable comisión del delito de lavado de dinero. Precisamente en las disposiciones de carácter general se señala que los bancos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los reportes de operaciones inusuales a más tardar dentro de los 30 días naturales contados a partir de que se detecte la operación, agregándose que los bancos, para efectos de determinar si una operación es inusual, deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias. Las operaciones realizadas en una misma cuenta, en los instrumentos monetarios considerados para efectos de las operaciones relevantes, por montos múltiples o fraccionados, que sumados en 5 días sean iguales o excedan el equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares. Desde luego les recomendamos ver nuestro anterior video que se subió a nuestro canal de YouTube México Triunfador el 11 de julio. Recomendamos que lo vean porque en ese video hablamos de las operaciones inusuales. Nosotros decimos para que lo anterior sea posible en las mismas disposiciones de carácter general se señala que los bancos deberán contar con sistemas automatizados que desarrollen las siguientes funciones. Detectar y monitorear las operaciones realizadas en una misma cuenta, en los instrumentos monetarios considerados para efectos de las operaciones relevantes, por montos múltiples o fraccionados, que sumados en 5 días sean iguales o excedan el equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares. Ya desde 2005 los bancos tenían equipos tecnológicos capaces de dar seguimiento a estas operaciones fraccionadas. ¿Sí está claro? Imaginemos en 2023 qué tecnología tienen los bancos motivo por el cual urge que todos los mexicanos clientes o usuarios de los bancos manejen únicamente dinero lícito, dinero que ya fue declarado fiscalmente como ingreso grabado o como ingreso exento. Bien. También se señala en estas disposiciones de carácter general que los bancos deberán contar con sistemas automatizados que desarrollen las siguientes funciones que agrupen en una base consolidada las diferentes cuentas y contratos de un mismo cliente a efecto de controlar y dar seguimiento integral a sus saldos y operaciones. Nosotros decimos todos los clientes que manejan recursos con un monto equivalente o superior a 10 mil dólares se consideran sospechosos de lavar dinero. Sus operaciones se califican como relevantes y se reportan para que la Secretaría de Hacienda investigue la probable comisión del delito de lavado de dinero. Si tú en un banco tienes varias cuentas y al mismo tiempo celebras varios contratos todo esto el banco lo acumula en una sola base consolidada para que sepan exactamente cuánto es el dinero que tú manejas en todas tus cuentas y en todos los contratos que celebras con ese banco. Bien. Hablemos ahora de las transferencias. Las disposiciones de carácter general señalan que para la realización de operaciones a través de medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología se requerirá que los bancos integren previamente al expediente de identificación del cliente además de establecer mecanismos para identificar directamente al cliente que incluyan la obligación de sostener una entrevista personal con este. ¿Verdad? Las disposiciones de carácter general también señalan que los bancos deberán recabar mantener y transmitir en las transferencias de fondos que efectúen a través de los medios señalados cuando menos el nombre domicilio y en su caso número de cuenta del ordenante. Las disposiciones de carácter general también señalan que los bancos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los reportes de operaciones inusuales a más tardar dentro de los 30 días naturales contados a partir de que se detecte la operación agregando que una operación es inusual cuando una transferencia electrónica es recibida sin la información completa de acuerdo con lo que las mismas disposiciones de carácter general señalan. Es importante que las transferencias electrónicas se realicen con la información completa pues de otra suerte serán reportadas para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue la probable comisión del delito de lavado de dinero. en este documento que se llama Informe de Actividades Unidad de Inteligencia Financiera que todos ustedes pueden encontrar en el portal de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este reporte está actualizado hasta el mes de mayo de 2023. Aquí en este reporte se nos señala tratándose de transferencias internacionales que al día de hoy han sido reportadas 69 mil no 69 millones 664 mil 807 transferencias internacionales aclarando que las transferencias internacionales empezaron a reportarse hasta el año de 2013. Pues bien amigos de 2013 al 2023 un poquito más de 10 años ya los bancos han reportado 69 millones 664 mil 807 transferencias electrónicas el año pasado los bancos reportaron 8 mil 465 mil 116 transferencias electrónicas y en lo que va del año de enero a mayo han reportado 3 millones 601 mil 729 transferencias internacionales repito 3 millones 601 mil 729 transferencias internacionales y dividimos este número entre 5 meses mensualmente se han estado reportando 720 mil transferencias internacionales y si este ritmo se mantiene en este año se reportarán 8 millones 644 mil 149 transferencias electrónicas superior a las transferencias electrónicas que se reportaron el año pasado superior en aproximadamente 200 mil transferencias más si nosotros dividimos las transferencias del año pasado que fueron 8 millones 465 5 mil 116 pesos entre 365 días incluyendo días inhábiles ¿verdad? resulta que diariamente se están reportando 23 23 mil 192 transferencias vean ustedes que vigilancia realizan los bancos sobre sus clientes ¿verdad? y cuánta información le proporcionan a los bancos a la Secretaría de Hacienda de sus clientes que realizan transferencias internacionales pero los bancos no únicamente vigilan a sus clientes antes de abrir una cuenta antes de celebrar un contrato no solamente los vigilan durante la durante la vida la vigencia la vigencia de la cuenta o durante la vigencia del contrato sino que también los bancos vigilan a sus clientes después de concluida la vigencia de cuentas y contratos así en las disposiciones de carácter general se señala que las copias de los reportes previstos en las presentes disposiciones y de los registros de las operaciones celebradas de todas las operaciones que celebras con un banco se conservarán por un periodo no menor a 10 años pero no menor a 10 años después de concluida la vigencia de la cuenta o después de concluida la vigencia del contrato de tal suerte que si en este momento tú tienes una cuenta vigente en tu banco los 10 años en los que el banco debe de conservar toda la documentación de tu cuenta el registro de todas tus operaciones no ha empezado a computarse ese plazo de 10 años porque ese plazo de 10 años empieza a computarse hasta que concluye la vigencia del contrato o de la cuenta si está claro o sea que en este momento el banco conserva todos los registros de todas las operaciones que tú celebraste desde que aperturaste la cuenta o desde que celebraste el contrato agregándose en las posiciones de carácter general que los documentos que integran los expedientes de identificación que los documentos que integran los expedientes de identificación de clientes se conservarán durante toda la vigencia de la cuenta o contrato y posteriormente concluir el contrato o la cuenta por un periodo no menor a 10 años a 10 años si está claro en el mismo sentido por eso mucha gente cuando se da cuenta de que sus cuentas han sido manejadas indebidamente que han hecho operaciones con dinero que la autoridad puede considerar que es dinero ilícito cancelan la cuenta ignorando que a partir de que cancelan la cuenta ¿verdad? el banco conservará toda la información de su cuenta desde el contrato de apertura la solicitud las tarjetas de firmas y todas las operaciones las conservarán por 10 años más a partir de que cancelen la cuenta por eso aquellos mexicanos que saben que han manejado mal sus cuentas al utilizar dinero de procedencia ilícita no únicamente deben cancelar la cuenta sino más bien cancelando o no la cuenta lo que deben hacer es regularizar su situación fiscal para salirse del lavado de dinero pocos más bien nadie habla de que el delito de lavado de dinero es un dinero que se puede eliminar legalmente una persona puede estar hoy en día en lavado de dinero pero si regulariza su pasado fiscal y económico al regularizar su pasado fiscal y económico automáticamente se sale de lavado de dinero y ya no enfrentaría ningún problema fiscal ni de lavado de dinero si está claro pero si sabes que estás en lavado de dinero y tú cancelas tu cuenta pensando que con eso la libraste no porque a partir de que canceles tu cuenta todavía toda tu información deberá ser conservada por el banco por 10 años más por eso repito si estás en una situación en donde pudieras ser catalogado por la autoridad fiscal como alguien que ha lavado dinero lo recomendable es que regularices tu pasado desde luego por los 10 años anteriores porque la acción penal por el delito de lavado de dinero prescribe por regla general en el lapso de 10 años bien estimados amigos en el mismo sentido decimos nosotros el plazo de la caducidad que por regla general es de 5 años atento al contenido del artículo 67 primer párrafo del código fiscal de la federación en términos del segundo párrafo de dicho numeral la caducidad el plazo de la caducidad será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el registro federal de contribuyentes lo que también es coincidente con el contenido de la disposición que estamos comentando en donde los bancos deben conservar deben conservar toda la documentación de las operaciones etcétera por 10 años contados a partir de que se cancela la cuenta o el contrato ¿verdad? quiero recordar que todas las personas físicas no inscritas en el RFC que manejan dinero en los bancos todos están todas esas personas físicas no inscritas en el RFC que manejan dinero en bancos todas están en defraudación fiscal y todas están en lavado de dinero lo que nos da una idea de que son millones los mexicanos que el día de mañana pueden perder todos sus bienes todo su patrimonio todo su dinero incluso su libertad por problemas de lavado de dinero y desde luego de defraudación fiscal los asesores fiscales contadores públicos y abogados debieran asesorar a estos millones de mexicanos no inscritos en el RFC que manejan dinero en bancos exactamente para sacarlos conforme a estricto derecho de defraudación fiscal y de lavado de dinero nosotros en defensa fiscal grupo jurídico desde el 2004 desde el 2005 una de las actividades profesionales que realizamos es precisamente ayudar a los contribuyentes primero para que no cometan lavado de dinero y segundo si están en lavado de dinero para conforme a estricto derecho sacarlos de ese ilícito de tal suerte que en el futuro conserven por siempre su patrimonio negocios dinero y libertad un particular decimos nosotros o un servidor público que no esté encargado de prevenir denunciar investigar o juzgar la comisión de delitos que incurran en lavado de dinero en el año 2005 podrán ser denunciados y consignados incluso hasta el año 2015 cuando probablemente ya ni recuerden los hechos lo que será posible gracias a esta disposición de carácter general que dispone que los bancos deben conservar toda la documentación de todas las cuentas y contratos por un periodo de 10 años a partir de que concluya la vigencia de la cuenta o la vigencia del contrato todos los mexicanos estaríamos en esta regla general sin embargo algo muy importante un servidor público encargado de prevenir denunciar investigar o juzgar la comisión de delitos en general de delitos que incurra en lavado de dinero en el año 2005 podrá ser denunciado y consignado incluso hasta el año 2020 cuando probablemente ya ni recuerde los hechos lo que será posible gracias a la disposición trigésima octava de esas reglas verdad que señala que deberá conservarse toda la documentación de cuentas y contratos por un periodo no menor a 10 años que en el caso que nos ocupa será de 15 años resultando evidente que como toda reglamentación jurídica de lavado de dinero es coincidente entre sí y cubre todos los aspectos desde luego si alguien está lavando dinero en los bancos en 2023 podrá enfrentar una denuncia incluso hasta el año 2033 cuando la tecnología que tendrá el gobierno los bancos será mucho mejor que la de hoy verdad y cuando la realidad será totalmente distinta de la de hoy así es que más nos vale en nuestra propia conveniencia verdad que los mexicanos dejen de utilizar recursos de procedencia ilícita en sus transacciones bancarias porque repito si en 2023 están utilizando recursos de procedencia ilícita en bancos podrán ser denunciados por lavado de dinero incluso hasta el año de 2033 pero los bancos no únicamente vigilan a los clientes entendiendo por cliente al que tiene una cuenta en el banco o al que celebra contratos con el banco no también vigila a sus usuarios a los que van a hacer pagos al banco sin tener cuenta sin tener celebrado un contrato con el banco verdad entonces en este apartado hablaremos de la vigilancia sobre los usuarios los bancos están jurídicamente obligados a vigilar y supervisar estrechamente el comportamiento de sus usuarios en los casos expresamente previstos en las disposiciones de carácter general y estas disposiciones de carácter general señalan que para efectos de esas disposiciones usuario es cualquier persona física o moral que utilice los servicios que prestan las entidades los bancos sin tener una relación contractual con las mismas cuando tú vas al banco para enviar una orden de pago cuando tú vas al banco para hacer depósitos a otra cuenta verdad tú no tienes cuenta en ese banco pero tú llegas a hacer un depósito de 600 mil pesos tú eres un usuario y también a ti te están vigilando bien las disposiciones de carácter general señalan que cuando un usuario realice operaciones individuales en efectivo por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 5 mil dólares los bancos deberán proceder a asentar los datos de identificación que corresponda si si te van a aceptar como usuario que tú deposites una cantidad equivalente o superior a 5 mil dólares si pero para que te acepten la operación tú como usuario tienes que identificarte de acuerdo a lo que dicen las disposiciones de carácter general nosotros decimos toda operación en efectivo por un monto equivalente o superior a 5 mil dólares es sospechosa y por eso el banco debe identificar plenamente al usuario que la realiza para que si posteriormente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo decida pueda investigar la probable comisión del delito de lavado de dinero ¿verdad? cuando en los bancos que están ubicados en las centrales de abastos ¿verdad? reciben cantidades importantes para enviar órdenes de pago al interior del país órdenes de pago con la cual pagan los que trabajan los comerciantes que están en la central de abastos pagan a sus proveedores su producto ¿verdad? si si reciben el depósito en efectivo pero identifican a la persona que hizo ese depósito si el día de mañana esa persona que hizo el depósito que ha de ser un empleado de ellos ¿verdad? es de pronto este denunciado por lavado de dinero si él dijera no ese dinero no era mío ese dinero era de mi patrón y da datos ¿verdad? ya el fisco sabrá quién es el verdadero dueño del dinero y podrá enfocar sus baterías contra ese dueño que enviaba a sus empleados a depositar grandes cantidades en efectivo cantidades que rebasaban los 5 mil dólares el equivalente a 5 mil dólares muy bien también las posiciones de carácter general señalan que cuando la transferencia sea por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 5 mil dólares y el beneficiario de la transferencia no sea cliente del banco se solicitará copia de la identificación y comprobante del domicilio aquí se investiga quién es el que va a recibir la transferencia cuando el que va a recibir la transferencia no es cliente del banco ¿verdad? decimos nosotros toda transferencia electrónica por un monto equivalente o superior a 5 mil dólares en la que el beneficiario no sea cliente del banco es sospechosa y por eso debe identificarse y ubicarse plenamente al beneficiario para que si posteriormente la Secretaría de Hacienda lo decide pueda investigar la probable comisión del delito de lavado de dinero a continuación vamos a hablar de las operaciones que realizan usuarios ¿verdad? que pueden calificarse como inusuales irreportables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las disposiciones de carácter general señalan que se entenderá por operación inusual la que realice el usuario cuando se considere que los recursos pudieran estar destinados a favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y se cuente con los elementos suficientes para llevar a cabo el reporte las disposiciones de carácter general agregan que los bancos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los reportes de operaciones inusuales a más tardar dentro de los 30 días naturales contados a partir de que se detecte la operación ¿verdad? agregándose que una operación es inusual entre otros casos cuando los montos inusualmente elevados la complejidad y las modalidades no habituales de las transacciones que realizan los usuarios ¿verdad? hay un usuario que recurrentemente hace operaciones en un banco del cual no es cliente ¿verdad? sin embargo llega con una operación a celebrar una operación ese usuario con un monto inusualmente elevado complejo y con una modalidad distinta de la habitual de sus transacciones ¿verdad? también cuando los usuarios se nieguen a proporcionar los documentos de identificación o cuando se detecte que presentan información apócrifa aquí es importante destacar que cuando cuando vamos al banco a hacer una operación y nos piden nuestra credencial para votar y la entregamos es importante precisar que el empleado del banco cajero ejecutivo no pide la identificación de nosotros para checar la foto y ver nuestra cara así si es la misma persona no cuando nosotros les entregamos nuestra credencial para votar ellos se meten a su equipo de cómputo que está enlazada con el INE teclean la clave y de inmediato aparece la credencial en la pantalla si la credencial que aparece en la pantalla es idéntica a la que tú le estás mostrando bueno ya verificó el banco que estás entregando una credencial auténtica pero si al teclear la clave que aparece en tu credencial en la pantalla en la pantalla del banco aparece una credencial diferente de otra persona o no aparece esa credencial verdad el banco ya sabe que la credencial que tú estás mostrando es apócrifa es falsa verdad y vas a enfrentar problemas en algunos casos de inmediato verdad de inmediato verdad porque realmente estás queriendo sorprender la buena voluntad del banco también sería inusual la operación cuando los usuarios intenten sobornar o intimidar al personal de los bancos con el propósito de lograr su cooperación para que se realicen actividades u operaciones inusuales o se contravengan las disposiciones u otras normas legales si una persona si un usuario llega al banco a querer hacer una operación y trata de sobornar o de intimidar al personal del banco para que le acepten la operación eso es suficiente para que la operación sea reportada como inusual y desde luego como el usuario está perfectamente identificado en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sabrá perfectamente en contra de quién presentar primero dirigir sus investigaciones y después presentar la denuncia también serán consideradas inusuales las operaciones cuando los usuarios notoriamente pretenden evadir los parámetros con que cuentan los bancos para reportar las operaciones ¿verdad? por ejemplo cuando en lugar de depositar más de 5 mil dólares o su equivalente ¿verdad? van el lunes y depositan mil el martes mil el miércoles mil el jueves mil y el viernes mil doscientos o mil son equivalentes a cinco mil ¿verdad? bueno si se lleva a cabo ese proceder el banco sabrá que esa operación es inusual ya que este usuario para no depositar de un jalón el equivalente a cinco mil dólares o superior a cinco mil dólares fraccionó ¿verdad? para evadir los parámetros con que cuenta el banco para reportar las operaciones también será declarada inusual operación cuando el usuario del usuario cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios de difícil explicación que den lugar a cualquier tipo de suspicacia sobre el origen manejo o destino de los recursos o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos pudiesen ubicarse en los supuestos del lavado de dinero ¿verdad? y por último también serán operaciones inusuales cuando se presuma o existan dudas de que un usuario opera en beneficio por encargo o a cuenta de un tercero ¿si? el que llega al banco a hacer la operación por montos elevados pues es una persona que evidentemente pues su situación económica no es la es la adecuada para la operación que está realizando en el monto que está manejando en esa operación ¿verdad? entonces en ese caso se considera la operación inusual porque pues se presume y existen dudas de que este usuario parece ser que realmente está actuando en beneficio por encargo o a cuenta de un tercero de otra persona que es la verdadera dueña del negocio muy bien y finalmente en las disposiciones de carácter general se señala que las copias de los reportes previstos en dichas disposiciones y de los registros de las operaciones celebradas se conservarán por un periodo no menor a 10 años después de concluidas agregándose que los documentos que integran los expedientes de identificación de usuarios se conservarán durante toda la vigencia de la cuenta o contrato y posteriormente por un periodo no menor a 10 años si hoy vamos al banco y hacemos un depósito esa operación que hoy hicimos queda registrada para toda la eternidad si está claro y la autoridad podrá enterarse de ese depósito que hicimos hoy en muchos años después porque recordemos que el comprobante de esta operación que realizamos hoy el banco la debe conservar durante 10 años pero no a partir de hoy sino 10 años a partir de que cancelemos la cuenta o termine la vigencia del contrato ¿verdad? desde luego sabiendo todo esto bueno si nos amamos si nos respetamos si nos cuidamos ¿verdad? obvio es que no nos vamos a exponer realizando en bancos operaciones utilizando dinero ilícito que no ha sido declarado fiscalmente como ingreso grabado ni como ingreso exento por eso es importante que los mexicanos conozcamos esta información y que si de pronto nos identificamos con lo que hemos dicho aquí porque han hecho exactamente lo que hemos dicho aquí sería importante que los mexicanos tomaran la decisión inteligente de regularizar su pasado fiscalmente económicamente para una vez regularizada la situación fiscal y económica del pasado automáticamente se elimina el delito de lavado de dinero y ya no va a haber problemas a futuro bien vean ustedes más ven ustedes nada más como nos vigilan desde el 2004 desde luego la vigilancia que los bancos realizan en 2023 es más estrecha es más profunda y con mayor razón hoy nos detectan si nosotros en una operación bancaria utilizamos recursos de procedencia ilícita quiero comentar aquí lo que en un programa de cadefi en un video titulado el embargo e inmovilización de cuentas bancarias y la cancelación de sellos digitales como medidas de presión fiscal que subió cadefi a su canal de youtube el 5 de mayo de este año verdad en ese programa rubén santillán alatriste que se ostenta como experto prácticamente en todo en laboral en fiscal en penal en lavado de dinero en discrepancia bueno él es un sabe lo todo y además se ostenta como doctor cuando no hay en el registro nacional de profesionistas ninguna ninguna cédula profesional que lo acredite como doctor en derecho verdad este sujeto en este programa con base en su profundo desconocimiento de la reglamentación que hemos compartido con ustedes en este video se atrevió a manifestar lo siguiente incluso fueron tan absurdos tan ilegales sus señalamientos que una de las personas que participaba en el programa alertó al público y le dijo pero no hagan lo que hace Rubén verdad y luego él verdad pues tuvo que recular y dijo no estoy haciendo apología del delito lo que siempre dice primero recomienda que la gente viole la ley que cometa delitos y después ah pero yo no estoy haciendo una apología del delito bien vamos a ver lo que dijo porque aunque está basado en la ignorancia pues es gracioso lo que dice este hombre y desde luego lo decimos para que quienes escuchen las recomendaciones de Rubén Santillán a la triste no las lleven a la práctica porque si las llevan a la práctica su futuro se puede convertir en un verdadero calvario bien en un momento dado en este programa dice Rubén es importante respondo a tu pregunta que las instituciones bancarias si tienen un monitor que informa a las autoridades fiscales de todos los registros que tengo de entrada de salida de préstamos de transferencias de depósitos en efectivo y yo mismo lo he hecho yo mismo me acusan ante ustedes hermanos yo me he ido a depositar solito alguien por ahí dice no puede ser pero él dice yo me acuso he ido a depositar solito dinero en efectivo a mi cuenta en cash sigue diciendo Rubén obviamente el banco me dice y ladrón de es este dinero o producto de que y en algunos bancos te dan un papelito y te dice escriba aquí cual es el motivo el origen del dinero el banco está cumpliendo con sus protocolos de identificación de política de conociendo al cliente de dónde viene ese dinero si tienes una cuenta conmigo pero quiero saber de dónde viene ese dinero si tienes una cuenta conmigo pero quiero saber ladrón de sacarte esos cien mil en cash porque no puedes llegar y depositarme así me espantas es más hay bancos que te dicen no me gustas como cliente ven por tu cheque de caja porque hueles mal no me gusta entonces dice rubén yo lo hice por un motivo de ensayo fui a mi sucursal deposité cien mil pesos y lo digo abiertamente aunque todos me critiquen después y le puse según en el papelito préstamo para automóvil el banco guarda la hojita dice rubén cuando hubiera un problema que es el origen de los recursos primero fiscalmente no es un ingreso porque lo manifesté como un préstamo en ese papelito supuesto que menciona rubén hipótesis una hipótesis hipótesis dos a ver pedrito ve al banco deposita otros cien mil pesos a mi cuenta en efectivo a rubén santillán ya llegó y le dicen oiga pero hace rato vino rubén santillán y se depositó cien mil pesos pedrito contesta si pero ahorita vengo yo a depositar otros cien mil pesos dice rubén aguanto hasta trescientos mil pesos en efectivo diario en un banco hay otros que son ciento cincuenta mil doscientos cincuenta mil otros no tienen límites ¿verdad? trescientos mil pesos deposito los otros cien mil le digo le van a dar le digo a Pedro le van a dar una papeleta y le vas a poner ahí préstamo para compra de auto con tu letra la cajera la cajera toma el papelito y captura en el programa del banco cuál es el origen ella ya cumplió pero eso lo agrega al expediente cuando llega el caso de las autoridades yo digo no es un ingreso es un préstamo y Pedrito que fue a depositarme al banco fue el que me lo prestó si la prueba es cuál es el origen del dinero la respuesta es es un préstamo ahora tendrías que ir con Pedro le dice al SAG ahora tendrías que ir con Pedro localizarlo y preguntarle ladrón de saco los diez mil pesos que me prestó pero la primera hipótesis ya está cubierta entonces cierro los bancos si juegan un papel coyuntural importante con las autoridades fiscales en la fiscalización de entradas y salidas de dinero y comportamientos de perfiles transaccionales en ese momento la maestra Karina Jacqueline que estaba compartiendo el escenario con Rubén le dice mi querido Rubén no nos queda más que advertirles a todos los que nos están viendo ahora si que como en estos programas de cosas extremas no lo intenten en casa no vayan a ir a depositarse por concepto de préstamos de automóviles Rubén dice tiene razón la aclaración y lo hice porque estoy haciendo una investigación Karina le dice investigación empírica totalmente Rubén dice empírica ya se sabrán los resultados y se los informo a ustedes más adelante Rubén dice y yo voy a la misma sucursal con el mismo ejecutivo les diré el estudio que estoy haciendo es algo personal pero efectivamente maestra Karina tiene toda la razón no estamos haciendo apología de los delitos además les puedo decir tiene origen tiene una razón de ser lo digo públicamente no tengo ningún empacho he vendido un automóvil de poca monta se pagó en efectivo estoy en los umbrales y fui y lo deposité lo hice como un trabajo académico pero gracias por la observación gracias Rubén le llama a las tonterías que hace a las tonterías que hace investigación para él una tontería es una investigación empírica verdad y para ellos esa tontería que hizo es una es un trabajo académico pues mejor que se ponga a leer la ley el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta que habla de la discrepancia y que señala que para efectos de la discrepancia se consideran erogaciones los depósitos en las cuentas bancarias y también que estudie el código fiscal de la federación que claramente señala que cuando cuando una persona física que no está inscrita en el RFC o que si está inscrita en el RFC pero que no está obligada a llevar contabilidad realice depósitos en un año en un año de calendario en una cantidad que exceda de un millón ochocientos cuatro mil diez pesos esos depósitos bancarios anuales que excedieron de un millón ochocientos cuatro mil diez pesos legalmente se consideran ingresos para efectos del ISR valor de actos o actividades para efectos del IVA motivo por el cual por esos depósitos bancarios que excedieron de un millón ochocientos cuatro mil diez pesos verdad el fisco le podrá cobrar a esa persona física que no está inscrita en el RFC o que está inscrita pero que no está obligada a llevar contabilidad por ejemplo sueldos y salarios verdad le podrá cobrar ISR e IVA como si esa persona tuviera actividad empresa diaria bueno pero cuando uno no tiene idea de la materia fiscal a cualquier tontería le llamamos investigación investigación empírica trabajo de investigación bien estimados amigos esto lo digo porque si llegaran a seguir las indicaciones de Rubén Alatriste van a convertir su vida a futuro en un verdadero calvario ya vimos como nos vigilan en los bancos para que se den una idea miren ustedes se mandan reportes de operaciones relevantes se mandan reportes de operaciones inusuales se envían reportes de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos se envían reportes de transferencias internacionales de fondos verdad se envían reportes de cheques de caja y se envían reportes de actividades vulnerables y vean ustedes estimados compatriotas desde 2004 y hasta mayo de 2023 la UIF de acuerdo a la información que da la UIF ha recibido oiganlo bien estimados amigos 325 millones 514 mil 207 reportes y avisos 325 millones 514 270 reportes yo estimo que casi el 100% de mexicanos que tienen dinero casi el 100% han sido reportados y todos podrían ser denunciados por lavado de dinero para que lo vean con sus propios ojos vamos a ponerlo en pantalla primero esta es información oficial que se baja de la secretaría de hacienda y crédito público no se si ahí dice a ver tú ahí está y luego nos bajamos y en esta parte que la lean que dice desde 2004 y hasta mayo 2023 la UIF ha recibido 326 millones 514 270 reportes vean nada más como nos vigilan y todo lo que sabe la autoridad hacendaria de cada uno de nosotros porque cada reporte lleva el nombre y datos de identificación de un mexicano bien estimados amigos ojalá tomen en consideración la información que hemos compartido en este video con ustedes información que deben conocer todos los mexicanos motivo por el cual muchos les agradeceremos si este video lo compartan lo comparten con sus conocidos con sus familiares con sus contactos y en sus redes sociales para que esta información llegue a más mexicanos y con esta información tomemos decisiones adecuadas que permitan que en los próximos años conservemos nuestro patrimonio negocios dinero y libertad el hecho de que los mexicanos desconocemos todo hecho todo esto provoca que que el año pasado se hayan reportado 321.625 operaciones inusuales y que el año pasado se hayan reportado 11.300.000 operaciones relevantes y el hecho de que desconozcamos esto provoca que en lo que va del año a lo largo bueno de enero a mayo se hayan reportado 131.828 operaciones inusuales 131.828 operaciones inusuales que divididas entre los días que van del año da como resultado que se reportan diariamente incluyendo sábados y domingos a 836 personas así ayer se reportaron a 833 mexicanos por llevar a cabo operaciones inusuales hoy se reportarán a 379 mexicanos el sábado a 873 y así todos los días porque los mexicanos no conocemos esta información tratándose de operaciones relevantes en efectivo por un monto equivalente o superior a 5000 dólares americanos al día de hoy se han presentado en los primeros 5 años 5 meses de este año 5 millones 900 reportes de operaciones este relevantes si multiplicamos entre el número de días significa que diariamente se reportan 39 mil 72 operaciones relevantes hoy se van a reportar 39 mil 72 operaciones mañana igual pasado todo esto porque los mexicanos no conocemos esta información recordemos que el delito y el pecado no son producto de la ignorancia no son producto de la maldad son producto de la ignorancia se delinque y se peca no por malos sino por ignorantes ignorantes ¿verdad? por ustedes entienden ¿por qué? bien estimados amigos ojalá esta información les sea de utilidad y ojalá la compartan ojalá nos ayuden a compartirla porque pues nuestro canal es bloqueado precisamente por la naturaleza de la información que proporcionamos hay intereses de alto nivel a quienes no les conviene que esta información sea conocida por los mexicanos pero esa censura la podemos contrarrestar si tú nos ayudas a difundir este video compartiéndolo con tus contactos y en tus redes sociales todo esto persigue únicamente como finalidad que en los próximos años los mexicanos conservemos patrimonio negocios dinero y libertad para estar en condiciones reales de llevar una existencia digna de seres humanos digna de hijos de Dios bien estimados amigos sean muy felices si Dios lo permite nos vemos en el próximo video hasta pronto